Es un pequeño resumen del partido, una derrota dura en el sentido de que teníamos mucho que jugar en este partido, ya que bueno, podíamos adelantarlo a ellos y meternos en zona de play-off, y la verdad que había duelos directos entre los equipos de arriba, pero bueno, nos quedamos un poco en esa cara, pero bueno, la verdad que como transcurrió el partido, que hemos jugado con nueve jugadores toda la segunda parte, con uno menos casi todo el partido, y bueno, un poco la labor arbitraje en creo que la primera parte, pues creo que bueno, no ha sido la mejor, pero bueno, no podemos entrar en esos detalles, igual que nosotros nos equivocamos, ellos piensan que también se equivocan, la verdad que a partir de la expulsión de Rafa Lillo nosotros hemos estado muy alterados, y a causa de eso, las tantas tajetas y la segunda roja que no ha condicionado, y bueno, luego me quedo con la casta y el orgullo que hace para el equipo la segunda parte, que aunque no hemos podido empatar el partido, pues bueno, hemos estado ahí, y hemos tenido ocasión, alguna ocasión que otra, para poder empatar, incluso a ellos no nos han creado ocasiones, pero bueno, no nos queda otra que cambiar el chip, pensar en el partido de Copa el miércoles al final, y bueno, yo creo que al equipo, anímicamente, hombre, le puede afectar la derrota, pero como ha transcurrido el partido, creo que el equipo va a seguir con la racha, con la racha y con la dinámica que lleva, y bueno, afrontar esta final con la máxima ilusión e intentar ganarla. Pues mucha suerte para el miércoles, y que no decaiga. Muchas gracias. Gracias.